Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 clipazos increíbles Y luego vamos a esa segunda sección Con fails, momentos graciosos Y cosas que no sabíamos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos a comenzar, ya sí que sí, con las jugadas Vamos a ver esos clipazos ¡Scream! Es el primero Vamos a ver el 5K Vamos a ver si vemos OneTabs Vamos a ver el chale de menos Para escena competitiva de gran nivel Porque el tío sigue jugando, pero... Ahí está Vamos a ver cómo lo hace Bueno El rey de los OneTabs, tío El rey de los OneTabs El tío sigue así Bueno, el siguiente clip Cómo hacer una... Bueno, cómo entrar a Ben Inferno Vamos a verlo Con ese ViewModel complicado, pero bueno ¿Qué ha hecho en las dos bajas? Pero cómo se puede tener tanta suerte Pero... Madre de amor hermoso Jesús María José Siguiente clip De Alexi V Contra su equipo Madre de la... ¿Pero estamos tontos? Se ha sido flipando, eh, con lo de antes Qué punies de la barbaridad Bueno, vemos aquí a Alexi V Que ha plantado la bomba contra su ex equipo Que por cierto, Alexi V ganó Y dijo que se sentía de bien Qué imaginaros No entiendo eso Lo que hizo Ence Bueno, Ence dijo Queremos convertirnos en el mejor equipo del mundo Por eso hicieron el cambio Y sabéis lo que pasó, ¿no? El mejor equipo del mundo Sus huevos Empezaron... ¡Uuuh! Empezaron a caer, pero muy besos Joder, la S está haciendo eso, ¿no? Bueno, le peta la bomba Pero Encima se lleva la bullada Madre, amor hermoso Alexi V ahí Cobrándose la venganza Siguiente clip Increíble Rambus Bah, ese le vi Estuve... Bueno Muito le está casteando Las pro series Que si queréis verle a su canal de Twitch Y vi el Rambus Si no me equivoco Major en Hazel Aquil Vamos a verlo Este es un Rambus Que pienso yo Que cualquiera lo podría hacer No es demasiado difícil Muy bueno Porque fijaros Que es la de Major Es la de Major Muy buen Rambus Y bueno, el siguiente clip Lo vamos a ver ahora a continuación Quejes te faltaba Esta jugada no diciendo Cómo se pudo hacer tan mal Fijaros que es un 2 para 4 O sea, esta ronda la tiene Mating Brasil ganada Deciden entrar con un 2 para 4 Cuando queda tan poco tiempo Y fijaros lo que hacen Primero El Molly Y luego Para el de Fuse Y estaba concha diciendo Me cago en la puta de Oros Nada, nada, nada Esta jugada de nada Como yo cuando la vi Grité como un cabrón Siguiente clip Mil de IQ Ojo Tiene a 2 terroristas ¿Qué? ¿Han entrado con su flash? No way they run it with your flash No fucking way I'm dying Esto no lo he visto en mi vida Es Es absurdamente O sea, han entrado con la flash Adiós, tío Siguiente jugada El de Pim Será enseñando algo Como siempre He sido flipando con la de antes Vale, dice que acompaña esas flashes Das la vuelta Y deberías encontrar a alguien Ahí lo tenemos Pim Que yo sepa Que solo O sea, por un ojo Me parece que solo De un 10% o algo así Oí el otro día en el streaming Siguiente clip Cómo conseguir Kills a cuchillo en inferno Está al lado del Ren El antiterrorista Disculpar Y ahí se lleva el cuchillazo Maravilloso Ahí escondidito en la maceta Siguiente clip Unéis a Negev Con todo eso ¿What? En el nuevo Mirage Por lo que veo Ok Vale No dejáis parar Mata una Esto está rotísimo Está rotísimo Esto Pero acabáis de ver Lo que se ha hecho Acabáis de ver Lo que se ha hecho Acabáis de verlo Esto es una puta barbaridad Lo que se ha hecho No sé el rango que sería Siguiente Y último clip Antes de ir a la segunda sección Ayer me hice Este Flixo tan bestia En más de 2000 De los éxitos A nivel 10 ¡Jesús! Uf Hoy se hace un 3K Acompañando Vamos a volver a ver el flick Sobre todo Vamos a ver 3K Por Dios ¿Dónde le ha dejado Los dientes? Bueno chicos y chicas Es turno de ir A la segunda sección Y ya estamos aquí Vamos a ver los clips No sé cuál me ha dejado Más impresionado Si el de la doble baja En B La de la flash O sea Primer clip Otro día En la oficina Vamos a verlo ¡No! ¡No! Y mata a su compañero ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Me mala suerte! ¡Ay! Siguiente clip ¿Qué pasa cuando te matas a ti mismo A la vez que acaba el calentamiento? ¡Hola, puta de oro! Esto nunca lo he visto, eh No sé qué va a pasar ¡Ah! Empieza con un melón ¡Sulo maravilloso! Bueno, ya va a ver Robándote kills Antes de empezar la partida Siguiente clip Eh... Ambos equipos Se pararon Para dedicarle Una ronda a Kobi ¡Uh! Tirando granadas a Pete Eh... De Hansenpad Número 24 Estoy por ponerle Como tributo A Kobi Vosotros Ahí que tengo La Black Laminate Estoy por ponerle Black Mamba A la Black Laminate La tengo puesta con otro nombre Y se me pasa mucho a mi cabeza Pues para que veáis, ¿no? Sobre todo mucha gente está hablando Que en Counter Strike Nunca se va a olvidar a Kobi Por eso de... De que cuando matamos a alguien Con una granada Decimos Kobi Y siempre ahí Como que le tendremos nuestro respeto Cosa que está muy bien Siguiente clip Estos nuevos mods Se van de las manos Vamos a ver Parece una misión de Guardian Si no me equivoco Bueno Te hace la peonza Y te mete el gesto de su puta vida Pero si es que no tenía ángulo Yo creo que de hecho La ha hecho Walvan Ahí lo tenemos La ha hecho Walvan Con la clock Que ha quitado tanto de vida Y último clip Buen Warhack Vamos a ver Bueno Se le ve ahí El cañón Se mata Le está diciendo Que el arma se veía Evidentemente Y lo te dice En el Warhack Cuidado con el cañón Y dice Estaba sujetando la pistola Mentiroso Si te veía todo el silenciador En fin chicos y chicas Semana brutal Espero que la reventéis a like Si os haya gustado Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!